La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta este 28 de enero han llegado 1,049 migrantes provenientes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala al Estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la ciudad deportiva Magdalena Michuca. El gobierno capitalino permanece en coordinación con el gobierno federal para su atención, aunque por el momento es la Secretaría de Marina la encargada de ofrecer alimento a los migrantes que forman parte de una nueva caravana que ingresó al país desde la frontera sur a fin de llegar a Estados Unidos. Hasta ahora los insumos para la alimentación de los migrantes son proporcionados por la central de abasto, aunque en caso de ser necesario el gobierno capitalino ofrecerá los alimentos e informó que la Secretaría de Salud y la Cruz Roja brindan atención médica a los migrantes. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.